Tenis, Nadal y Mark López, dobles de oro en Río 2016. La pareja española se impone a Mergea y Tecau por 6, 2, 3, 6 y 6, 4. Es el primer oro de un dobles masculino español, que tenía dos platas. España suma ya cinco medallas en los juegos, tres oros y dos bronces. Cayó la primera medalla del tenis español en Río 2016. Se la han llevado Rafa Nadal y Mark López y es de oro, tras ganar a la pareja rumana formada por Mergea y Tecau por 6, 2, 3, 6 y 6, 4. El primer oro de la historia para un dobles de tenis español, tras las platas de Seúl y Barcelona, llegó tras 2 horas y 26 minutos de juego. Es la segunda medalla olímpica para Rafa Nadal, que ya se colgó el oro en Pekín 2008 y que todavía puede ampliar su puente en el cuadro individual si este sábado se impone a Del Potro. Para Mark López, especialista en dobles, supone, a sus 34 años, su primera medalla en unos Juegos Olímpicos. Rafa Nadal, que hace poco más de una semana se planteó no jugar en Río por sus problemas de Memeca, está rindiendo a un gran nivel y ha sido el complemento perfecto para Mark López. La derecha de Rafa está funcionando y ha resultado básica para el éxito de la pareja española en estos juegos. La final fue un partido muy disputado. El primer set fue para los españoles, que consiguieron romper el sauge de sus rivales en el quinto juego, con una manga en blanco a la que Mark López puso una guinda con una fantástica dejada. El saque de Nadal afianzó el break en el siguiente juego, el mejor de los nuestros, con passings de Nadal y voleas de Mark, significó una nueva rotura que puso el set en bandeja para nuestra pareja. No perdonaron en el octavo juego y se apuntaron el primero por un contundente 2-6, encarrilando la final y exigiendo a los rumanos un 2 de pecho. Y llegó. Mergea y Tecau se repusieron y devolvieron la moneda a Nadal y López. Lucha salvaje por el oro olímpico más centrados y cometiendo menos errores no forzados que en el primer set, de 15 a 7, los rumanos rompieron el saque de Mark López y tomaron ventaja en el cuarto juego. 3-1. Los españoles no encajaron mal el golpe y aguantaron la presión, intentando levantar la rotura. Sin embargo, y pese a salvar un punto de set en el octavo juego, Mergea y Tecau se apuntaron el segundo set y llevaron el partido al tercero definitivo. Pero la resolución llegó en el tercer set, el más largo, 69 minutos, disputado y bonito del encuentro. Con el oro a piro, las dos parejas defendieron sus servicios con todo lo que tenían. Una lucha salvaje que quedó patente en el cuarto juego, todo un repertorio de derechazos, voleas y dejadas que finalmente se apuntó Rumanía, tras salvar hasta 5 bolas de rotura. La pareja rumana consiguió romper el servicio de España, en el saque de Mark López en el séptimo juego. Mergea y Tecau firmaron un juego en blanco y se pusieron por delante. Pero fue por poco tiempo ya que en el siguiente juego Nadal y Mark, les devolvieron la rotura y volvieron a igualar el choque. La igualdad llegó hasta el décimo juego, en el que Nadal y Mark López lograron, a base de buenos derechazos de Rafa, conseguir la rotura definitiva. La que les ha dado una medalla de oro olímpica. No olvides suscribirte para más vídeos y dejar tu like y comentarios totalmente gratis y nunca se acaban. Hasta el próximo vídeo bichitos. ¡Gracias!